Hola, soy Carisa Belis, soy autora de Privacidad es Poder y esto es Imaginar Mundo. Estamos en un momento muy emocionante porque las cosas están cambiando muy rápido y ese cambio nos sugiere que muchas cosas son posibles, que el futuro no está determinado y que depende de nosotros qué tipo de futuro queremos. Es un momento para repensar lo digital, para pensar en qué tipo de sociedad queremos y cómo la construimos. Es un momento en donde hay mucha oportunidad para disrumpir, porque hay mucho por cambiar, hay mucho por decidirse. Es el momento en el que estamos decidiendo, por ejemplo, qué leyes van a gobernar la inteligencia artificial, la privacidad, la ciberseguridad. Y es un momento en donde hay como una oportunidad de creatividad para pensar en mundos posibles y cómo podemos dejarle a la siguiente generación un mundo por lo menos tan bueno y si no mejor del que encontramos. Creo que un gran reto para América Latina es, por una parte, mantenerse siempre al frente de los diferentes cambios tecnológicos y de otro tipo, pero sin sacrificar derechos, protegiendo la democracia liberal y asegurándose que esos cambios sean conducentes al bienestar individual y colectivo. A corto plazo soy pesimista, porque la inteligencia artificial que estamos utilizando de momento es un tipo en particular de inteligencia artificial que utiliza muchos datos personales, pero a largo plazo soy optimista, porque de nuevo hay mucha oportunidad para innovar y si pensamos, por ejemplo, en los años 30 en una ciudad como Nueva York, había tantos coches eléctricos como de gasolina y fueron unas circunstancias muy particulares que podían haber sido diferentes que hizo que ganara el coche de gasolina. De la misma manera, ahora mismo estamos usando un tipo de inteligencia artificial en particular, pero que podemos cambiarlo y que puede ser diferente y que podemos hacer un tipo de inteligencia artificial que sea mucho más respetuoso de la privacidad. A los ciudadanos, por una parte, sí nos importa la privacidad y eso se puede ver que cuando les damos a las personas una opción fácil de proteger su privacidad, la toman, esa oportunidad, pero no nos importa suficiente porque al mismo tiempo, cuando no tenemos la opción fácil, no hacemos ningún esfuerzo por proteger la privacidad. Y la privacidad es importante porque nos protege de posibles abusos de poder. Mientras los seres humanos seamos seres humanos y las instituciones sean instituciones, siempre va a haber ese riesgo y esa tentación de abusar de poder, tanto de una corporación como de un gobierno y por eso es tan importante la privacidad y tan importante que leamos más sobre el tema, que hablemos sobre el tema y que entendamos más esas relaciones entre datos, privacidad, poder, democracia, conocimiento. La privacidad es un derecho y parte de la narrativa que nos han dado algunas empresas tecnológicas es que es un privilegio, pero no lo es, es un derecho.